La Guardia Civil, en el marco de la operación Caravanas, ha detenido en Arona, Santa Cruz de Tenerife, a un hombre de 73 años de edad de nacionalidad italiana, al que se le atribuye, entre otros, la comisión a finales del año pasado de un atraco violento en una joyería de una localidad suiza, previo secuestro de la familia propietaria de la mencionada joyería. Las investigaciones iniciaron como consecuencia de la información obtenida de la Policía Federal Suiza, a través de los mecanismos de cooperación policial internacional que la Guardia Civil emplea para potenciar las investigaciones y persecución de hechos delictivos graves cometidos en joyerías de toda Europa mediante el empleo de armas de fuego. Tras la detención practicada en la isla Canaria, se efectuó un registro de la furgoneta del detenido, empleada como autocaravana y que era propiedad de la pareja sentimental del individuo, en la que se intervino un arma de fuego con abundante munición, gran cantidad de piezas de joyería entre las que se encontraban piezas procedentes del atraco de Suiza y otras de procedencia desconocida, así como la vestimenta y calzado empleado para la comisión del delito citado. A través de la investigación y de las diversas pruebas obtenidas, al detenido se le relaciona también con el homicidio de una persona cometida en 1997, en la ciudad suiza de Zurich, lo que acredita que esta persona tenía una amplia experiencia criminal siendo extremadamente peligroso.